Bueno, tenemos una cosa. Isabel entonces está esperando a San Juan Bautista, María espera al Mesías y sabe que Isabel va a engendrar. ¡Qué curioso! Y ahora dice Lucas, y María apenas lo supo y apenas quedó encinta de Dios o de su hijo, atillo al hombro y se fue a las montañas de Judá. Ya saben que Isabel vivía en Encarim, que son las montañas de Judá, cerca de Jerusalén, muy cerca, y María va hacia Isabel. Aquí San Lucas se equivoca, porque vamos a ver, o somos correctos o no. Si estas dos han de visitarse, ¿quién ha de moverse? ¿A quién le toca? A ver, Isabel es madre de un hombre, María es madre de Dios, es Isabel la que ha de visitar a María y no María a Isabel. ¿Verdad que sí? Esto sería la norma de la buena educación. La menos va a la más, ¿o no? Isabel le tocaba ir. Pues San Lucas no se equivoca tanto, ¿no? María coge y se va por las montañas a Isabel. Y ahora veremos el saludo. ¿Saben por qué? Uy, Lucas es un maestro y lo está pensando muy bien. Digo que esto puede ser historia, que es lo de menos, pero ciertamente es catequesis. Fijémonos, la ley, el Antiguo Testamento, que es la ley, toda esta ley desemboca en Isabel, noten que es una mujer, y insistan en esta idea. El Antiguo Testamento termina en una mujer y el nuevo empieza en una mujer. Así que los hombres estamos de enhorabuena a todos, ¿eh? Aquí el papel nuestro es fabuloso, fabuloso. Un cura arrinconado y mudo y San José el pobrecito que es un gran santo. Pero lo que pasa es que para Lucas, fijémonos que hace dos mil años que esto se dijo, todo el Antiguo Testamento termina en una mujer estéril, y todo el Nuevo Testamento empieza en una mujer que también ha creído lo imposible, virgen y fecunda. Esta es estéril y fecunda, noten la diferencia, estéril, el Antiguo Testamento, y fecundo, porque en general para el nuevo, y María, virgen y fecunda. Lo de virgen no insistiré, pero es muy bonito y sigo a los padres griegos. Justamente, bueno, va a continuación. Decíamos, ¿por qué María y no Isabel? Muy sencillo. El Antiguo Testamento, venía por aquí, pinto lo mismo de arriba, pero de otra manera. Es una búsqueda de Dios. Es decir, el Antiguo Testamento, que es Isabel, todo desemboca en, bueno, todo es una gran espera de Dios. La ley, que está aquí, espera el Mesías. Y el Nuevo Testamento se llama esto el don de Dios, ¿o no? Don de Dios. Dios que se da es el Nuevo Testamento. Está claro. El Antiguo Testamento espera y el que se da, ofrece María a Isabel, y no al revés. Se puede decir mejor el contenido, en dos pinturas, el contenido de ambos testamentos. El Nuevo Testamento es una inmensa añoranza. Espera y espera en su casa. Y el Nuevo Testamento es una infinita dádiva. Se da, se da, se da. Es decir, sale al encuentro. Cuando el hombre camina, Dios le sale al encuentro. Y esto se dice, María, que es la que es más, va a la que es menos. Porque Isabel es una espera, que ya termina, y María tiene el don y lo da. Y por eso decía que aquí está este milagro, aquella es estéril y fecunda, y esta es virgen y fecunda. Lo de la virginidad física no interesa ni sabemos nada, pero sabemos una cosa inmensa. El Nuevo Testamento que empieza en María es Dios que se da. Y Dios que se da, se da siempre, infinitamente, y siempre sorprendentemente nuevo. San Agustín decía, Dios es más joven que todos. Que todos, que todos. Es decir, Dios es sorpresa constante. Dios se estrena cada día. Pues ahí está. Esto es la virginidad. ¿Qué es virginidad? La virginidad se estrenó una vez y termina, ¿verdad? Pero cuando uno es cristiano de verdad, es de tal manera virgen, que cada día se estrena. Siempre hay sorpresa nueva. Y por esto se dice que cuando Dios viene, viene en la virginidad. Dios no crea cardenillo nunca, ni se oxida nunca. Cada mañana es nuevo. Es decir, nos coge vírgenes a punto de sorpresa cada mañana. ¿Se puede decir mejor que decir Dios se engendra en una virgen? O sea, que en los que no son vírgenes, Dios no se engendra. Qué maravilla, ¿verdad? Esos son los padres griegos. Que si María era virgen, oye, si cada momento iba de sorpresa en sorpresa, no era un estreno constante. Pues esto es el cristianismo. Pues aquí lo tienes. Don de Dios, pero un don de Dios que se da constantemente y eternamente y siempre es nuevo y siempre sorprende y siempre es nueva alegría. Por tanto, si aquella es una estéril que es madre, esta es una virgen que es madre. Diciendo, el Nuevo Testamento es una maternidad, pero partiendo de una constante disponibilidad y sorpresa para la alegría y para lo imposible. Y cuando creías que ya habías terminado, otra vez la sorpresa. Y cuando creías que, otra vez la sorpresa. Y así interminantemente. Así que María es la que va a Isabel y no al revés. Sabía mucho San Lucas, ¿verdad? Sí, San Lucas sabía mucho. Y esto es lo que nosotros sabemos de San Lucas. Pero dentro de diez años sabremos infinitas cosas más de San Lucas. Fíjense si sabía San Lucas, que sabía lo que sabemos y nosotros no sabemos lo que él sabía. Que es mucho más. Una vez que van, ahora viene otra vez la sorpresa. Noten bien que ya tenemos dos cosas puestas, ¿eh? Todo este lío es para que Dios llegue al hombre. Y Dios llega al hombre no como una cosa exterior, sino para revelarle a él quién es. Cuando éste llega al corazón del hombre, el hombre por primera vez se entera que le dice, anda, esto que me viene de aquí es lo más mío que yo tengo. Eso es. Eso es el niño de Belén, que es Dios y hombre a la vez. Y que es Dios porque es hombre y es hombre porque es Dios. El hombre que topa a Dios dice, hombre, esto no viene de fuera, si esto es lo que yo me tocaba por dentro, ¿ves? Bueno, pues cuando sucede esto, sucede por las mujeres, por el lado femenino. Insisto, las mujeres son responsables ahora en ese momento del futuro religioso de la humanidad. Y por tanto también del fallo religioso de la humanidad actual. Isabel, con el Antiguo Testamento, la ley y María Santísima. Y María, que es don de Dios, es ella la que lleva el don, el don se entrega, Dios sale al encuentro, por lo tanto María sale al encuentro de Isabel. El Nuevo Testamento al encuentro del segundo, o del viejo. Y el Viejo Testamento, cerrado ya, y por tanto sellado, estéril, ahora da el precursor y viene María a saludar. Isabel, Isabel es curioso, ¿verdad? Dice San Lucas que ha reunido muchos textos y posiblemente algún contemporáneo de María o de Isabel le pasaría este texto que es importante. María saluda a Isabel, es la primera. Seguimos en el capítulo primero, ¿eh? San Lucas en el capítulo primero dijo todo lo que yo digo en dos horas, lo dijo en un capítulo, y yo no digo una milésima parte de lo que él dijo. Estos son capítulos, estos son escritores que saben escribir. María saluda e Isabel contesta, y contesta así. Feliz tú que has creído. No, pongo en latín, porque es más fácil. Feliz fue credidisti. Es un perfecto. Sorpresa, Isabel, claro. Isabel, como era vieja y era del Antiguo Testamento, habla en pretérito perfecto. Credidisti. Has creído, has creído, creíste. Claro, una vieja. Los viejos siempre hablan en pasado. Cuando yo era joven, en mis tiempos de niño, el pasado. Isabel era una vieja y encima estéril, cascarrabias, hablaba en pretérito perfecto. Es importante, ¿verdad? Hay San Lucas, no, San Lucas le tiene un gran respeto a la mujer. Y no sabemos que estuviera casado San Lucas. Quizá por esto. Santa Isabel dice, feliz fue credidisti. Feliz tú que has creído. Fijémonos cómo ha puesto, sin querer, diría, sin querer, el punto. El Antiguo Testamento, Isabel, la que habla, es la ley. ¿La ley qué es? Pues, es el mundo del Antiguo Testamento. Todavía en tiempos de Jesús, fue un día un judío y le preguntó, Señor, ¿qué haré para entrar en la vida eterna? Y Jesús dice, guarda la ley. Esto es el Antiguo Testamento, los judíos. Isabel, mira si es heredera de todo el Antiguo Testamento, está en la ley. Pero intuyó la llegada del nuevo y dijo, feliz tú que ya no estás en la ley, sino credere. El sustantivo de credere, ¿saben cuál es, no? Creer, ¿cuál es el sustantivo? La fe. En griego y en castellano no tenemos verbo para la fe, claro. Creer y creencia, pero creencia, ya dijo Ortega que no es lo mismo que la fe. Creer y fe. Pero en griego tiene la misma raíz. Pisteuo es creer y pistis, ¿ven? Pisteuo y pistis es la fe. Bueno, pues el sustantivo de creer es... Por tanto, Isabel está diciendo, desde el Antiguo Testamento, que es la ley, fíjate si tiene un buen ojo, Isabel, dice, feliz tú que estás en la fe. El Nuevo Testamento. El viejo saluda al nuevo. Se puede decir mejor. Con una palabra, con un verbo, definió a María. Feliz tú. La mayoría digo que tenía 15 años, ¿eh? Isabel ya era mayor y eran parientes, como he dicho. Feliz tú que te has colocado en la fe. Ya está. Ha empezado el Nuevo Testamento. Proclamado por una mujer, que es la que tiene autoridad en el parlamento. Está. Feliz tú que has creído. Y lo proclama desde la ley en la cual está ella. Y en la cual es estéril. Repito, que engendrará para el futuro. Y define a María. Tú ya no estás en la ley. Feliz tú porque has creído. Te has colocado en la fe. Y ahora, he dicho que Isabel, claro, como era vieja, hablaba en perfecto. Espérense. Feliz que has creído, cuya perficientur. Perficientur, perficientur, perficere, es un futuro perficientur. Ahora está lo bueno. O sea que María es feliz porque se asienta en la fe. ¿Y qué le pasará a María que se asienta en la fe? Perficientur. Se cumplirán en ti todas las cosas que te han dicho. ¿Se dan ustedes cuenta lo que está diciendo Isabel? Que debía ser analfabeta esta mujer. Analfabeta seguro. Feliz tú que te has colocado en la fe. Nuevo Testamento. Y que sucede en el Nuevo Testamento. Que si te colocas en la fe como María, todo lo que te han dicho se cumplirá y de todo el futuro es tuyo. Yo que soy estéril y que veo cerrarse un mundo delante de mí, proclamo que tú has pasado de la ley a la fe. Y que como estás en la fe, perficientur. Todo el futuro es tuyo. Incluso los imposibles. Y tú has creído un imposible. Te dijeron que serías madre sin tener varón. Y lo eres. Y así sucesivamente. O sea que Isabel está definiendo todo el Nuevo Testamento que ahora se abre delante de ella hasta la eternidad. Es un lugar donde los imposibles se hacen posibles. Maravilla, ¿verdad? Qué curioso. Qué curioso. Gracias. 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 Gracias.